Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse Ni nada hay escondido que no llegue a saberse Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz Y lo que os digo al oído, recordadlo desde la azotea No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la geena No se venden un par de gorriones por un céntimo Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados Por eso, no tengáis miedo Valéis más vosotros que muchos gorriones A quien se declare por mí ante los hombres Yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos Y si uno me niega ante los hombres Yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Podéis sentados un momento Las lecturas de la misa de hoy Nos sitúan ante un binomio de amenaza y defensa De espada y escudo El ataque normalmente viene del mundano, de fuera Mientras que la defensa viene de lo alto Lo vemos en Jeremías En el salmista atribulado En la reflexión de San Pablo Y en las advertencias del Evangelio El mundo plantea amenazas contra el creyente Aparentemente son increíbles Pero, ¿por qué persigue el mundo al creyente? Pues porque la mundanidad Lo percibe como alguien extraño Alguien que no sigue sus mismas reglas Alguien que no se somete a sus seducciones Parece que la premisa es Si tu enemigo no se une a ti Acaba con él O acaba con aquello que le sustenta Por eso Se meten en líos Aquellos que se atreven a contradecir Las premisas del mundo Es un mundo Que está ebrio de sí mismo Es un mundo Que se cree con la última palabra Y eso Parece que de entrada Nos deja a nosotros en una posición desventajosa Pero sigamos leyendo El creyente no está solo Recibe una poderosa ayuda ¿Cómo de poderosa? Exageradamente poderosa Los enemigos de Jeremías No solo acaban derrotados Acaban humillados Avergonzados El salmista Acaba dando saltos de alegría Parece que la victoria Ha sido implacable Y San Pablo Concluye su argumento Con también una victoria aplastante De la vida De la gracia Ante la muerte Y el pecado Pero es que aún no hay un caso Donde esto se ve más claramente ¿Os acordáis de la escena Del prendimiento de Jesús? Está Jesús en el huerto de los olivos Y vienen unos soldados A llevárselo ¿Cuántos soldados creéis que podría haber? ¿30? ¿40? Jesús dice Mi padre está dispuesto a enviarme Más de 12 legiones de ángeles Esos son 72.000 ángeles ¿Qué pueden 20, 30 soldados Contra 72.000 ángeles? Ese regimiento Bastaría quizás Hasta acabar con todo el imperio romano No nos engañemos En la lucha del bien contra el mal No estamos en igualdad El mal Es Aquel Que cree ser algo Pero en el fondo no es nada Aunque aparente ser mucho Sin embargo Dios lo es todo Pero a veces Se esconde detrás de la nada ¿Cuántas veces Ante las dificultades Ante las amenazas Nos olvidamos Que Dios está de nuestro lado Dios Y a pesar de todo Nos cuesta un mundo Abandonarnos en sus manos Y pensamos Que quizás es más sencillo Ir trampeando Con la fe Para no meternos en líos Es que tenemos De nuestro lado Lo omnipotente ¿De qué tenemos miedo? Pues Si nos cuesta tanto Abandonarnos Seguramente La respuesta La encontramos En el Evangelio Se nos ha dicho Lo que os digo de noche Decidlo en pleno día Lo que os digo al oído Pregonadlo En la azotea Es que quizás Nos falta escuchar Más a menudo La voz del Señor Y cuando nos habla Dios Pues en la misa Y en la oración personal De cada uno Quizás Nos falta un poquito Más de compromiso Y si claro Si no O sea ¿Cómo podemos sorprendernos De nuestras caídas? Si escuchamos Más la voz de la tentación Que la voz del Señor Y cómo pretendemos Replicarle al mundo Si no sabemos Lo que dice nuestro Señor Y aún peor ¿Cómo esperamos Confiar en Dios En las dificultades Si no somos Ni tan siquiera Capaces de confiarle Un poquito De nuestro tiempo De cada día Es esta relación Con Dios Lo que cambia todo Lo que nos permite Ver el mundo Tal y como es En realidad Es una nueva mirada Gracias a la cual Descubrimos Que en la fe Hay una grandeza oculta Por la que merece La pena Asumir Algún riesgo Esa mirada de fe Que nos permite Saber Que aunque el mundo Crea que nos derrota Con sus armas En el fondo No hace nada más Que afianzar Nuestra victoria Una victoria Que será definitiva Aplastante Seamos fieles De verdad Al Señor Hagamos propósito De seguirle Pidámosle hoy La gracia De descubrir Que es aquello En nuestras vidas Que nos da tanto miedo Y que nos tiene como bloqueados Y que nos sirve Nada más Que para impedir Que vayamos Hacia un padre Que lo único que quiere Es abrazarnos Con todas sus fuerzas Así sea Que lo único que Acapulta Que lo único que nos sirve Que para 포binar Y que nos sirve Gracias. 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 Gracias.